Amigo, mira, para los que no sabemos quién es Alfredo El Pelón Solares, mira, no sé si lo alcanzan a ver aquí, déjame quitar esto para que lo puedan ver. Ahí, 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 ok, ya, se aprecia un poco mejor, ahí está, ok, Alfredo El Pelón Solares, a ver si no te parece un poco de su información para compartirle al público de qué fue lo que hizo, un poco de su biografía y estárselo compartiendo, lo que les leo rápidamente, el saludo de Marta Guayagámez. Hola, mis queridos Charly, Marcela, un besote para los dos desde Bolivia, mira nomás, hasta Bolivia para Marta Guayagámez, Gámez, perdón, que también se conecta. Saludos, saludos. Claro, fíjate, y en internacionales, amigo, ¿te acuerdas cuando recién iniciamos que mandábamos saludos y nos sentíamos bien importantes porque empezamos los primeros saludos en Perú? Sí. Y Bolivia. Sí, y ahora, pues mira, con más personas que se van integrando al, pues a la gran familia, ¿no? Ya desde, no se me olvida a mí, nuestra querida Lu España, que pues desde España nos, nos estuvo viendo. Ya hace mucho que no la miro por aquí, así que, pues, si algún día Lu nos vuelves a ver, por favor, déjanos un momentito. Sí, oye, y hay varios, hay varios que no he visto, como Mayra Navarro, la semana pasada me tocó ver a Anita Estrada, pero esta vez no la he visto por aquí, así que también que se vaya reportando porque nos hacen falta, ¿eh? Sí, la verdad que sí, así que los extrañamos, háganse presente en esta tarde-noche porque, pues bueno, todavía tienen tiempo de mandar su saludo, felicitación, y cuando tú me digas, pues estamos ya compartiendo esta imagen para pasar al siguiente tema, o, bueno, la información del fallecimiento de esta, de este personaje que nos compartían ayer en el chat, y pues bueno, platicando, ahora sí que una semana terrible, un último mes terrible en el tema de fallecimientos en el medio del espectáculo, pues que han cimbrado muchas personas, ¿no? Y personajes importantes como el que nos vas a platicar también. Sí, fíjate que da mucha tristeza porque, pues realmente son, son personas que pensamos que jamás, pues van a dejar este plano, ¿no? Son personas que, que nosotros creemos que nunca, pues van a fallecer, ya ves en el caso de, pues de Chabelo que pensábamos que era inmortal, y pues el día que jamás pensamos que iba a llegar, pues ha llegado este día, y, y, y oye, no sé por qué, pero siento que el fin del mundo está cerca. Es que es lo único seguro que tenemos, por desgracia, la muerte, ¿no? Y, pues, le tocó, aunque decíamos que era inmortal, pero bueno, ahí, ahora, ahorita vamos a hablar en el tema sabatino más de datos, y tenemos imágenes de la conferencia de prensa, así que más adelantito se las presentamos para que no se vayan. Muy bien, mira, aquí encontré en, en internet, pues que Alfredo, el pelón solares, dice que falleció el lunes 20 de marzo, a los 88 años, oye, también igual que Chabelo, 88 años, a causa del cáncer de pulmón que padecía. También dice que, pues, la Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento, y, pues, informó en su cuenta de Instagram nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Así que, pues, este, este famoso personaje falleció igual, 88 años, cáncer de, de pulmón. Sí, ¿verdad? Ya, hasta se me olvidó lo que dije, cáncer de pulmón, y acá dice, este deceso ocasionó la reacción de los cibernautas, y acá viene una parte de lo que, pues, de las obras en las que él participó, dice, en 1962 debutó en cine con la película Los Falsos Héroes, logra un despunto importante en su carrera al participar en 1977 en la cinta Mujeres de Cabaret, y formar parte del elenco recurrente de los, de los filmes de ficheras. O sea, que como que era parte, pues, ¿no?, de, de este cine de, de oro en ese tiempo. Dice, entre sus trabajos, en el séptimo arte se encuentran Los Verduleros, El Yerberito, El Rey de las Ficheras y Las Vedettes, entre otros, dice. Pues así, amigo, entre muchísimas otras obras que, que, pues, este señor participó, en las que este señor participó, pues, donde quiera que esté, que esperemos que esté al lado de, al ladito ahí de Dios, pues, que tenga un, un descanso eterno, y que, pues, como se dice, pues, que brille para él la luz perpetua, ¿no? Así es, y que descanse en paz. ¡Hola, amigos! Los queremos invitar a que no se pierdan Valleando TV todos los sábados. Así es, nos esperamos aquí en nuestro canal de YouTube, Valleando Oficial. Suscríbanse, por favor, y participen con nosotros, porque echamos un chisme, relajo, buen humor, entretenimiento, y muchas cosas más. Así que los invitamos a que no se pierdan este espacio, y, por supuesto, nos acompañen, ¿en dónde más? En Valleando TV.